¡Hola bellizas! Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Y bueno chicos, el día de hoy quiero traerles el tutorial hacia este maquillaje que tengo aquí. Que se les va a hacer conocido ya que este fue el maquillaje que estuvieron viendo. Que fue cuando les grabé las cositas nuevas que estuve comprando en el centro de mi ciudad y por ahí en algunos otros lugares. Entonces, si lo están viendo es porque me pidieron que lo subiera y si no, pues es que no me lo pidieron, ¿verdad? Para no alargarnos demasiado, si quieren saber cómo recrear este maquillaje perfecto para ahorita otoño y un poquito más dramático de lo normal. Si eres nuevo en mi canal, te doy la bienvenida. Mi nombre es Aiza y te invito a que te suscribas a mi canal sin olvidar presionar la campanita que está a un lado. Para que así puedan llegarles notificaciones cada vez que subo un video nuevo, ¿sale? Por aquí a un ladito, ustedes saben que siempre les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan también por allá. Y ahora sí, comencemos. Ok, vamos a estar utilizando esta paletita de Tarteis Pro de la marca Tarte. Y vamos a comenzar con este color naranja que como pueden ver, pues sí lo vamos a utilizar de transición, pero ya es de por sí un tono encendido. Entonces lo vamos a estar trabajando súper bien, difuminándolo perfectamente para que no se note tan fuerte desde un principio. Después para dar la profundidad vamos a estar tomando esta sombra chocolate que está súper intensa y la vamos a difuminar un poquito abajito de la otra sombra también para que se pierdan totalmente los bordes. En toda la almendra del ojo vamos a estar aplicando este pigmento de la marca Boreography que está hermoso. Quise aplicarlo con el dedo, pero me di cuenta que no estaba dejando realmente la tonalidad que es, sino realmente sin el brillito. Entonces no me gustó y mejor agarré una brochita plana impregnada de fijador de maquillaje y vean qué diferencia. La verdad ahí agarra todo el brillito y se ve preciosa. Y en medio de esta sombra voy a estar utilizando esta sombra que es como en crema o líquida como la quieran ver, pero es una tonalidad duochrome. La estuvieron viendo en el haul que les dejé el miércoles y la verdad es que me encantó. Aquí bueno, la apliqué exactamente en el centro, pero con cuidado de no estar abriendo los ojos porque estas sombras tenemos que darle su tiempecito para que sequen. Si no se hacen los bordecitos de los ojos, se marcan, entonces pues no queremos eso. Pero una vez que secan quedan totalmente selladas. Entonces aquí lo que hice fue dar la última profundidad nada más en las puras orillitas interna y externa de los ojos con esta sombra negra. De la misma manera difuminándolo perfectamente y pueden ver qué bonito degradado se hace en todo. Da un efecto como Halo Eye, pero se ve precioso. Después voy a estar utilizando este delineador y como no se les hará raro, ya me estoy trabando, voy a hacer una línea de gatito como usualmente la hago. Después aplicar máscara de pestañas para después pasarnos al rostro. Voy a estar aplicando mi aceitito como normalmente lo van a estar viendo en esta temporada de frío. Para que me hidrate un poquito más mi rostro y complemente la hidratación de mis cremas hidratantes. Después voy a aplicar el primer de Bare Minerals que también es protector solar y me encanta. Disimula poritos, deja una apariencia súper bonita y fresca en el rostro. Y voy a hacer mi combinación de bases. Esta es la Revlon Color Stay en la versión líquida. Y después de difuminar esa voy a estar aplicando también en puntitos la L'Oreal Pro Glow. Y esa la voy a estar difuminando perfectamente con una esponjita. Esto va a ser para darle el último toque y que se pierda totalmente dándole una apariencia de aerógrafo. Aerógrafo. Ustedes me entienden. Y como ustedes saben, para terminar de cubrir mis venitas verdes y azules y de todo, voy a estar aplicando el corrector de Maybelline Age Rewind. Y el de Adara en las zonas donde traigo mis espinillitas para cubrirlas perfectamente porque tiene una cobertura de wow. Entonces todo esto lo voy a estar difuminando perfectamente. Y va a quedar con una apariencia de full coverage mi maquillaje. Para aquellas personitas que no vieron el video de cómo lograr esto sin dejar una apariencia pastosa en el maquillaje. Se los voy a estar dejando en la pantallita como video sugerido para que vayan y lo chequen, ¿sale? Y ahora sí lo único que hice fue hacerme mis cejitas y aplicar unas pestañas postizas para ahora sí continuar con el maquillaje de los ojos. Voy a estar aplicando la misma sombra naranjita en la parte inferior de los ojos. Difuminándola perfectamente para que no se noten bordes ni nada. Después voy a aplicar este delineador negro en la línea de agua. Y para difuminarlo y que se pierda entre la sombra y esa línea, voy a aplicar también sombra negra para difuminar esos dos puntos. Así que tengan un poquito de paciencia porque con esto le van a dar ese aspecto... Hoy nomás, ese aspecto smokey... No, 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 yo no puedo con mi lengua ya, me estoy acostumbrando a esto, pero bueno. Para el rostro, continuando, vamos a aplicar este rubor de la marca Adara que está hermoso. Es entre un rosa coral con naranjita y destellos doraditos que queda hermoso, pero creo que se me pasó un poquito la mano porque está súper pigmentado. Entonces le voy a dar únicamente unos toquecitos con la esponjita para pasarnos al iluminador, que este también lo estaba estrenando aquí. Y es el E.L.A. Girl Pro... Ok, el que vieron ahí en el tono 80, que está súper bonito. Vean nada más ese brillo. Oh my God, estoy enamorada de ese tono. Me gustó mucho más que el otro que ya tenía y eso ya es mucho decir. Y para los labios voy a estar probando este labial que es también con terminación metálica. Pero siéndole sincera, bueno, en una capa la verdad es que se sigue viendo un poquito la tonalidad de mis labios. Y como que dije, bueno, está el color, pues está bien, pero le falta algo. Entonces le quise dar una segunda capa, pues para ver cómo quedaba. Y sí, la tonalidad quedó bien, es solo que sinceramente me secó un poco los labios y no me gustó mucho, pues eso, ¿verdad? Obviamente. Entonces, bueno, se los dejo a su elección. Y bueno, bellezas, pues este es el look totalmente terminado. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si es así, por favor no olviden regalarme una manita arriba. Al igual que no dejen de comentarme en la parte de abajo. De verdad, ustedes no saben el gusto que me da leerlos. Y que me cuenten qué les gustaría ver en los próximos tutoriales, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.